Gracias a vosotros por invitarme, a Edurne Bejarano por ponerse en contacto y por supuesto a Cristina por facilitar todo y bueno, perdón por darte la espalda, voy a explicar un poquito el proyecto de doctorado que comenzamos y luego el seguimiento que hemos tenido de la puesta en práctica de un programa de ejercicio junto con Saray, distintas actividades que estamos haciendo con la asociación y después un proyecto de iniciativa privada de una empresa privada con la que estoy en este momento trabajando, también aportando todo ese conocimiento que hemos adquirido durante estos años para hacer programas personalizados de nutrición y actividad física. Este es un poco los contenidos que vamos a hacer, un poco la introducción del cáncer de mama, la incidencia, etcétera, etcétera y el efecto de la actividad física para mejorar esos efectos secundarios y recuperarse. Vamos a explicar el programa de investigación para el que he hecho la tesis doctoral y luego los otros dos programas y unas conclusiones para llevarnos a casa de la importancia de la actividad física en la recuperación del cáncer de mama. El cáncer de mama, bueno la doctora ya ha explicado que el riesgo cardiovascular está ahí, los eventos cardiovasculares son la primera causa pero tenemos en segundo lugar los tumores y el cáncer de mama es el que tiene mayor incidencia entre las mujeres. Y bueno han pasado años, estamos hablando del instituto de investigación de la OMS del cáncer y a pesar de los años el cáncer de mama sigue siendo el más prevalente, el que más se diagnostica. Y bueno, ¿en dónde, en qué países se diagnostica más? En los países desarrollados, como veis en azul están los países desarrollados y son los que más incidencia tienen. Ya tenemos una pista de qué está pasando. Y en España, como parte de esos países desarrollados, también, estas son las cifras del cáncer en los distintos años y esto es el cáncer de mama. Y en Navarra no somos menos y aproximadamente se diagnostican unos 400 casos al año. Bien, ¿vivimos más? Lo estamos diciendo, ¿no? Muy bien, buena señal. Pero ¿qué está pasando con nuestros hábitos? ¿Qué nos está llevando a que haya más detección? Por supuesto, está que la ciencia avanza. Se detectan antes, pero tenemos unos hábitos sedentarios y tenemos una alimentación que la estamos dejando un poquito de lado. Y tenemos tratamientos que también influyen en que podamos tener mayor o menor riesgo a lo largo de nuestra vida. Nos ayudan, pero también tienen otros efectos. Por suerte, a pesar de que haya más incidencia en nuestros países, estamos en unas tasas de curación y de supervivencia muy altas. Y España está en una tasa muy elevada. Y Navarra, dentro de España, está con el 85% de supervivencia los cinco años después del diagnóstico. Importante, muchos diagnósticos, pero muchas supervivencias. ¿Y qué pasa con esas personas que han pasado un tratamiento? Ya están curadas, ya están aquí, están con nosotros, pero ¿qué les pasa? ¿Lo tenemos en cuenta? Tenemos unos efectos secundarios que son importantes. Dentro de los efectos secundarios, lo primero que nos viene a la cabeza es cáncer de mama, quimioterapia. ¿Se le va a caer el pelo? Bueno, sí o no. No todo el mundo tiene quimioterapias, hay otros tipos de tratamientos, pero hay otros efectos secundarios muy importantes. Y que muchas veces se nos olvidan porque como vemos que las pacientes están relativamente bien, hacen vida social, pero tienen dolor, tienen fatiga, hay cambios físicos y metabólicos, hay una debilidad neuromuscular importante, hay una debilidad en el hueso y hay unos factores de riesgo cardiovascular que aumentan. Muchas veces vienen ayudados por esos tratamientos que nos ayudan a curarnos, pero tenemos esos efectos secundarios que por medio de otras herramientas los podríamos mejorar. Pero también el sedentarismo que nos lleva todos esos efectos secundarios. El músculo está más debilitado y le cuesta más recuperarse, más que a una persona de la misma edad y de la misma condición. Y que no se nos olviden, hay cambios emocionales importantes que hay que gestionarlos, puede haber un linfedema, cada vez menos, por suerte. Hay insomnios que nos van a afectar en nuestro día a día, hay calambres que limitan bastante y también están efectos secundarios relativos a la pérdida de memoria. Se nos olvidan las cosas y son importantes. Estos son algunos, hay muchos más. He destacado los más importantes. ¿Y qué hacemos con esto? ¿El ejercicio tiene un papel importante para esto? Y ahora os lo voy a explicar. Ya lo han dicho las dos ponentes anteriores. Han adelantado bastante. En la prevención, el ejercicio, la prevención del cáncer y del cáncer de mama, ya hay evidencia científica que nos dice que ya desde 1922 había estudios en los que se demostraba que las mujeres más activas físicamente tenían menor probabilidad de tener un cáncer de mama. Y en los años 2000 se ha seguido demostrando y hay estudios contundentes que dicen que la práctica regular de actividad física lo previene. Y lo previene en un 20 y un 30%. O sea, son factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Lo que han dicho las dos compañeras anteriores. ¿Están nuestras manos? Pues vamos a movernos. Es fácil, ¿no? Y hay unas recomendaciones de actividad física, de moverme, no de ejercicio. La actividad física es lo que yo me muevo de normal. Antes necesitábamos movernos para hacer todas nuestras actividades del día a día, cosa que hoy en día no es así. Vamos con los coches, vamos en coche, vamos con el ascensor, todo es mucho más mecánico. Entonces, vamos a incluir esos 30-60 minutos de actividad física que no me voy a despeinar, no voy a sudar. Pero es necesario un semínimo para que mi cuerpo esté activo. Además, hay que hacer entre 3 y 7 horas de ejercicio moderado. Y esto nos ayuda a reducir un 37% la probabilidad de tener un cáncer de mama. Estamos hablando de prevención, no de curación. Las personas más activas podrían reducir ese riesgo. Y si lo unimos a otros hábitos, como pueden ser alimentación, tabaco, tema de tratamientos hormonales, etc., etc., se podría disminuir un 50%. Podemos hacer cosas. Y no es cosa de otros, es cosa nuestra. Nuestra como institución, como educadores y como mujeres. Vamos a cuidarnos, ¿no? Lo que ha comentado la compañera, que siempre dejamos, primero anteponemos otras cosas. Sin embargo, solamente un 5% de las mujeres sigue esas recomendaciones, recomendaciones generales, ¿vale? ¿Qué está pasando? Las adolescentes, estábamos hablando que un 16% seguía esas recomendaciones. Aquí un 5% en la edad adulta. Algo tendremos que hacer. Si el ejercicio nos puede ayudar, ¿por qué no lo hacemos? Y ya no ejercicio, sino actividad física, el moverme. Y durante los tratamientos, una vez que nos diagnostican, ya hay estudios que demuestran que el ejercicio nos va a ayudar. Nos va a ayudar a llevar mejor esos tratamientos. Hay estudios que demuestran que durante los tratamientos de quimioterapia, las personas que llevan un programa de ejercicio, un entrenamiento antes, durante el día de la quimio, y los días siguientes, esa quimioterapia es más efectiva. Porque está llegando mejor a esos tumores. Y le estamos dando oxígeno, que es justo lo que los tumores no quieren. Le hacemos llegar más quimioterapia, le hacemos llegar oxígeno, y lo que le estamos haciendo es matarlo. ¿Es difícil hacerlo? ¿Lo podemos prescribir? Está en nuestras manos. Además, ayuda a reducir esa fatiga que los tratamientos producen. Mejora la función cognitiva, la condición física. Y además, ayuda con todo ello a mejorar la calidad de vida. Después de los tratamientos, también está recomendado. Ayuda a la recuperación. De la misma manera que nos ha ayudado a llevar mejor esos tratamientos, tanto de quimioterapia como de radioterapia, y a que aguantemos más tratamientos. Porque está demostrado también que las personas que hacen ese ejercicio toleran mejor los tratamientos y no dejan de ir a los tratamientos por bajadas de defensas, mantienen las defensas más altas y se encuentran mejor. Entonces, para la recuperación, lo mismo. Ayuda a recuperarnos. Retrasa la aparición de esos efectos secundarios asociados a esos tratamientos. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos con ese ejercicio? Pues es distinto. Pero en principio, mejorar nuestra condición física para que las cosas del día a día nos cuesten menos y podamos volver a realizar las actividades que antes hacíamos o lo más similares posibles. Prevenir la osteoporosis. Que muchos tratamientos asociados al cáncer de mamá producen osteoporosis. Si soy activa, podría prevenirlo. Ayudan a mejorar la calidad de vida, autoestima y evitar caídas. Que es muy importante. Si yo tengo una buena condición física, tengo menos probabilidad de caerme. Si me caigo menos, tengo menos probabilidad de fractura. Si tengo menos fracturas, tengo menos probabilidad de un mal final. Como sabemos que las fracturas, especialmente en edad adulta, fracturas de cadera, están asociadas a una muerte durante el primer año tras esa caída. Y bueno, algo importante, reducir el porcentaje graso que está asociado a las recidivas, pero yo siempre lo digo a las pacientes, para mí no es lo más importante justo después del tratamiento. Justo después del tratamiento es recuperar la condición física y el porcentaje graso ya vendrá. Si estás activa, si estás bien, poco a poco recuperaremos ese metabolismo o iremos modificándolo. ¿Qué se recomienda? Ya lo han dicho las compañeras. La fuerza es un pilar básico y que muchas veces se nos olvida. Todo el mundo asociamos hacer ejercicio. Sí, voy al monte, voy a dar un paseo, voy a andar. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y la fuerza? Si no tengo una buena musculatura, no voy a poder subir bien unas escaleras, no voy a poder subir bien una cuesta en el monte imprescindible. ¿Vale? Se recomienda dos días a la semana. ¿Cuánta gente en la sala hace dos días de entrenamiento de fuerza a la semana? Levantad la mano. Sí, bueno, se han levantado varias manos, pero no llegaremos al 10% de la sala probablemente. ¿Y cuánta gente participa en un programa de resistencia? Bien sea bailes, si vais a pasear... Levantad la mano, por favor. ¿Vale? Resistencia. También está recomendado a intensidad suave moderada. Las guías están cambiando, pero bueno, estas son las recomendaciones. Dos días por semana. Y bueno, yo voy un poquito más allá. El impacto combinado para la prevención de osteoporosis. Muy importante en la menopausia y muy importante asociado a los tratamientos de quimioterapia y también a esos tratamientos hormonales que en muchos casos en la mayoría de las detecciones de cáncer de mama se da tratamientos hormonales para reducir la cantidad de estrógenos que a la larga produce osteoporosis. Inducen a una menopausia y producen osteoporosis. Nos estamos encontrando con chicas jóvenes diagnosticadas con osteoporosis. ¿Podemos prevenirlo? ¿Con el ejercicio? Sí. Y con toda esta información lanzamos un proyecto de investigación. Yo estaba realizando mi trabajo fin de máster sobre la prevención de la osteoporosis en mujeres posmenopausicas y por casualidades de la vida o por situación, no lo sé, se juntaron los astros y me llamaron para poder llevar un programa de prevención de osteoporosis en mujeres con cáncer de mama. Y comenzamos un largo camino y tedioso en 2011. A finales de 2011 volví del extranjero donde estaba estudiando para empezar la tesis. y nos juntamos empezaron las colaboraciones con el complejo hospitalario y el CEIM el doctor Fernando Domínguez y el doctor Javier Ibáñez empezaron una relación que tenían inquietudes sobre cómo mejorar esos efectos secundarios en la prevención de los efectos secundarios. O sea, cómo prevenir esos efectos secundarios en cáncer de mama a través del ejercicio. Y bueno, pues junto con el equipo con Cristina Artieda y el resto de compañeros comenzamos y empezamos a reclutar los participantes. Yo estoy estudiando el doctorado que todavía no lo he terminado en la Universidad de Llibásquila. También entro en la Universidad de Navarra con la Facultad de Nutrición. La Clínica San Miguel con el doctor Dorido Ateco llevando todo el tema de radiología, Saray que ha sido un pilar bastante importante tanto económicamente ha dado ayudas como soportes varios y el gobierno de Navarra pues también con aporte económico e institucional, etcétera, etcétera. Y como no conseguíamos el proyecto parecía que íbamos a llenar las salas no conseguíamos llenarlo el primer año llegaron cuatro personas. Era estupendo pero ¿qué pasaba? No llegábamos. Decidimos hacer carteles para poner por el hospital igual así nos hacían más caso tampoco. Y bueno poco a poco entramos en contacto con distintos servicios oncología radioterápica rehabilitación y seguimos colaborando colaboración 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 y salió el proyecto. En total tuvimos 60 participantes todas las participantes llegaron a nosotros después de la cirugía y antes de empezar los tratamientos y se les hizo unas valoraciones. Después de los tratamientos volvieron y se les volvió a hacer unas valoraciones. Queríamos saber cómo estaban. Y desde ahí las personas que tenían osteoporosis no podían entrar en el estudio las teníamos que excluir. ¿Qué hacemos? Teníamos 12 si casi no conseguimos las 60 ¿las echamos? No. Adaptamos el estudio y lo que hicimos fue hacer un entrenamiento para ellas en el que no podían hacer impacto porque tenían osteoporosis ya. entonces lo que hicimos fue durante un año hacer un entrenamiento de dos días a la semana de fuerza según las recomendaciones subiendo la intensidad y las que quisieron pudieron hacer un segundo año de entrenamiento. Así que tenemos pues 10 personas que hicieron dos años de entrenamiento. El resto de participantes hicimos un estudio aleatorizado que quiere decir que ellas no sabían a qué grupo iban yo tampoco y unas iban al grupo de entrenamiento y otras al grupo de control. El grupo control seguía con sus cuidados normales y una vez al mes venían a vernos a ver cómo estaban nos daban un diario de actividad. Y otro grupo venía dos días a la semana a entrenar un día de fuerza y un día de aeróbic o de impacto combinado. No es aeróbic exactamente pero un aeróbic con saltos durante un mes o sea durante un año perdón. ¿Cómo llegaban las participantes? Cada una diagnosticaban en un momento diferente. Como estaban diagnosticadas en un momento diferente en enero podíamos tener una en febrero ninguna en marzo tres y cada una tenía sus tratamientos. Entonces teníamos horarios a todas las horas de entrenamiento mañana y tarde de fuerza y de impacto combinado. Y ahí estuvieron 23 personas y les dimos la posibilidad de que siguieran un año más. Esas 23 personas siguieron 15 personas en otro programa de entrenamiento y al grupo control les dimos la oportunidad de hacer el mismo entrenamiento que sus compañeras habían hecho el año que ellas estaban de control para que todas se beneficiaran del ejercicio y también tuvimos 15 participantes. Queríamos saber cómo estaban esas mujeres justo después de la cirugía cómo estaban después de las quimioterapias y las radioterapias y medimos distintas cosas desde valores médicos de densitometría resonancias magnéticas analíticas test físicos emocionales nutricionales un poquito todo queríamos saber cómo estaban a nivel general y luego una vez que entraban en el entrenamiento queríamos ver el efecto de ese entrenamiento de fuerza y de impacto combinado un año y dos años y ese entrenamiento de fuerza para las mujeres que tienen osteoporosis porque por tener osteoporosis no van a dejar de hacer ejercicio hay que moverse y es lo más importante entonces os dejo aquí una foto de lo que era el impacto combinado no sé si lo distinguís hay unas marcas en el suelo y esas eran las distancias que las mujeres tenían que ir saltando dependiendo un poco del momento en el que estuvieran entonces teníamos una coreografía general y lo que hacíamos era si una participante estaba en el primer mes pues tendría que saltar una distancia si otra estaba en el quinto mes saltaría otra distancia mayor y esto el entrenamiento de fuerza que entrenábamos en gimnasio con máquinas pesos fuertes y tanto tren superior como inferior fueron seis años de investigación dura desde 2011 hasta el verano del 2018 como os he comentado fue un entrenamiento individualizado individual en muchos casos y en el que participaron 60 participantes y aquí una foto de una de nuestras comidas que también es importante hacer grupo y por supuesto detrás de todo esto había un gran equipo no estaba yo había era un equipo multidisciplinar y había nueve personas perdón me emociono acordándome de alguna nueve personas que estuvieron llevando el entrenamiento juntos o sea ocho más yo licenciadas por supuesto Yone que es la madre de todos estuvo en todo momento Ana una indía que está dentro del instituto salió a la rayos Cristina Morente Isabel Sánchez y Silvia Ibiricu que estuvieron ahí de manera desinteresada y siempre con una sonrisa para ellas y bueno todas eran mujeres posmenopáusicas estaban en estadios iniciales porque claro era una investigación entonces todas tenían que tener las mismas condiciones y todas más o menos eran sedentarias o relativamente activas pero bueno todas eran una muestra bastante homogénea aquí tenemos un entrenamiento en el gimnasio podemos decir que aunque el camino fue largo la muestra era fácil relativamente todas eran más o menos iguales y bueno una vez que terminaban aquí ¿qué hacíamos con ellas? muchas gracias hemos terminado váyanse a su casa fueron muchos muchos esfuerzos y yo no estaba dispuesta ni el centro ni Saray quisimos que eso fuera así y luchamos para que saliera un programa de ejercicio que hoy en día sigue activo pero os lo va a contar mejor una de ellas Hola soy Pilar hace 8 años cuando me operaron de cáncer de mamá participé en un estudio de investigación sobre el ejercicio físico en las personas operadas como yo y fue la mejor apuesta que pude hacer para combatir mi enfermedad tanto física como psíquicamente físicamente porque hacíamos ejercicios físicos que me fue muy bien y además conocí a personas con mis mismos problemas que podíamos compartir después durante 6 años llevo participando en el programa de ejercicio físico de Saray que también ha sido un acierto total hacemos ejercicios físicos con pesas ejercicios de resistencia jugamos a badminton ejercicios hipopresivos ejercicios posturales también hemos hecho tiro con arco bueno marchas nórdicas y un montón de cosas que se le ocurren a Natalia después durante la pandemia fue mi salvación ya que Natalia nos enviaba ejercicios para hacer ejercicios por correo electrónico y nos los dirigía semanalmente durante este confinamiento más light también ha adaptado los ejercicios a las medidas del COVID y vamos que yo estoy encantada solamente las gracias por esta iniciativa y sobre todo a nuestra supermonitora Natalia bueno tenemos teníamos otra teníamos otro audio pero llegó tarde y bueno Pilar era una de las personas que quería participar pero la persona que Merche que me mandó ayer el audio no lo hemos podido integrar no quería participar y era como y tengo que venir el oncólogo me ha dicho que venga pero tengo que venir de verdad si pues lo siento te ha tocado un grupo en un grupo de entrenamiento tienes que venir dos días a la semana vale vale ya veremos esto queda aquí llegaba tarde no le apetecía venir y hoy es el día en el que sigue viniendo a mis grupos y ella me dice y no me vas a echar ha descubierto los beneficios del ejercicio ella misma y bueno y hay otras personas a las que les he pedido participar pero no no les atrevían que lo están haciendo después de la investigación por su cuenta no es necesario venir a mis grupos lo pueden seguir haciendo porque lo han aprendido muy bien y saben controlarlo pasamos al programa de ejercicio físico de Saray aquí era hora de integrar todo lo que habíamos aprendido en la investigación y no dejarlo en una tesis en una biblioteca sino que aplicarlo y aplicarlo con ellas con las que habían dado todo el esfuerzo este fue el primer grupo que se animó costó que empezara pero bueno fueron 20 personas gracias a la colaboración del CEIM del Instituto Navarro del Deporte de Saray y bueno el Instituto Navarro del Deporte nos ha cedido las instalaciones y bueno pues gracias a eso tenemos el grupo son 8 meses de entrenamiento en este caso no es un año seguido sino que tenemos vacaciones de navidades tenemos vacaciones de semana santa de verano que en el otro no había vienen dos días a la semana y hacen una hora y media de clase hacemos un entrenamiento multicomponente que luego explicaré y es progresivo e individualizado hay unas bases comunes pero cada una tiene su capacidad y en base a esa capacidad adaptamos lo importante es moverse y cada una según lo que necesite hacemos un trabajo de equilibrio hacemos un trabajo de resistencia de fuerza y de flexibilidad de lo que hemos entrenado no me vale solo ir a andar no me vale solo hacer ejercicios de fuerza queremos hacer todo entrenar el completo vale y todo es progresivo y hacemos al igual que hacíamos en la investigación en este programa hacemos unas medidas y bueno pues un poco similar a la investigación y que pasó el primer año sorprendentemente hicimos los análisis de todos los datos y nos encontramos y nos encontramos que a nivel de composición corporal habían mejorado un montón no me voy a detener en los datos pero si veis aquí la parte en rojo quiere decir que han mejorado y han mejorado de manera significativa vale no me vale que mejoren para mí que mejoren ya es algo positivo pero para publicaciones científicas se necesita tener este rojo que sea estadísticamente significativo y lo teníamos circunferencia de cintura de cadera índice de cintura cadera y pliegues os dejo unos de los datos más importantes perímetro de cintura y cadera mejoraron vale cintura y cadera redujeron de manera significativa y el índice de cintura cadera que es un índice de riesgo cardiovascular lo bajaron por debajo de 0,80 que es el límite del riesgo cardiovascular así que bueno ocho meses dos días a la semana parecía que tenía efecto en ellas y en los test físicos también en rojo tenemos varias cosas flexibilidad fuerza de piernas fuerza de brazos resistencia es el entrenamiento multicomponente tenía un efecto mejoraron la flexibilidad de los hombros que es una de las limitaciones que las mujeres de cáncer de mama no son capaces de colocar las manos detrás que tontería no porque no me puedo atar un sujetador no me puedo atar un vestido vale tantas cosas no me puedo dar crema no me puedo duchar bien cosas que en el día a día no las vemos o no puedo coger cosas arriba lo mejoraron mejoraron la fuerza de piernas y de brazos en verdes tenemos las piernas fueron capaces de en el test de levantarse de la silla hacerlo más veces y fuerza de brazos también lo hicieron más veces y además caminaron dos kilómetros más rápido de manera significativa redujeron bastante el tiempo y gracias a eso nos animó y este año estamos en la sexta edición del programa y en total han sido 48 mujeres las que han participado de todos estos años un resumen no me voy a detener más en los datos pero una cosa importante es que aquí tenemos los distintos años los datos del año pasado no los he presentado porque se hicieron autotest ellas en casa como han comentado entrenamos e hicimos los tres finales pero tenemos diferencias significativas en tres de las ediciones mejoraron la fuerza de piernas un 12% un 8 un 23 y un 13% esto quiere decir que las cosas del día a día les cuestan menos esfuerzo porque tienen más fuerza en esas piernas y en total han participado 46 participantes durante estos cinco años y bueno esto os dejo unas imágenes de las actividades complementarias que me gusta que hagan porque lo que yo quiero es que ellas aprendan a que pueden hacer cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando tengan en cuenta unas limitaciones que cada una de ellas tiene y ya las saben entonces pueden hacer baile pueden hacer marcha nórdica pueden hacer spinning ejercicio de fuerza en los gimnasios de la calle tenemos muchos recursos pero hay que saber utilizarlos entonces lo que quiero es que tengan esas herramientas hacemos badminton hacemos ejercicios de hipopresivos de suelo pélvico de ajuste postural hacemos tiro con arco yoga ¿por qué no? pueden hacer lo que ellas quieran han salido de un cáncer el ejercicio les ayuda y pueden hacer lo que ellas realmente quieran siempre y cuando tengan en cuenta unas limitaciones y llegó el confinamiento y nos quedamos quietos pero les dije me niego me niego esto es tratamiento para vosotras vamos a hacer unas recomendaciones y empezamos con unos papeles pero eso se alargaba y fue no, no, no vamos a volver y la fuerza fue el pilar imprescindible para seguir entrenando todas las semanas entrenaban tres días a la semana y todas las semanas me informaban esto es lo que he hecho seguimos moviéndonos estamos confinados seguimos moviéndonos tenemos menos capacidad de movilidad pero por qué no vamos a seguir haciendo y os dejo el testimonio de dos de las chicas y una de ellas está aquí después de tener los tratamientos y bueno después de todo el proceso estuve 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 mucho tiempo en una situación de cansancio de fatiga que parecía crónica muy importante en una situación que no se parecía nada a la de antes de operarme y de haber tenido los tratamientos y mi vida cotidiana había cambiado bastante también pues del trabajo a casa y a lo largo de la semana pues a partir del miércoles ya tenía un cansancio terrible en casa tenía que dormir para poder recuperarme y ir a trabajar entonces poco a poco al ir haciendo ejercicio pues he ido bueno muy poco a poco pero pero sí que ha supuesto una una mejoría pues en la funcionalidad de de mi vida cotidiana en en recuperar pues la resistencia la fuerza no cansarme tantísimo y claro pues no solo físicamente sino también el hacer el tener en disposición un ánimo mucho mejor para para pues hacer otro tipo de actividades también y también pues yo me quedé con el brazo con una neuropatía en el brazo más que una inflamación por el infedema que también pero bueno eso ya fue remitiendo fue mejorando pero la la insensibilidad el dolor todo eso pues me hacía que lo tuviera pues como vamos como un elemento fuera del cuerpo o solo un elemento para cuidarlo y y gracias al ejercicio pues he ido normalizándolo también integrándolo recuperándolo de reintegrándolo y hoy en día pues hago muchas muchas actividades con los dos brazos de la misma manera hombre sigo teniendo todavía pues mucho para trabajar y espero recuperarlo todavía más y además este último año he estado haciendo el ejercicio en grupo y además con un dentro del proyecto pues específicamente y personalizado y entonces pues estoy encantada porque yo también pues igual si empezaba yo sobre todo iba a andar o al monte y entonces pues igual me cansaba demasiado o bueno pues igual hacía demasiado esfuerzo y entonces eso conlleva a que dos o tres días esté después hecha polvo y sin pues tener que recuperarme entonces bueno pues voy aprendiendo poco a poco estoy haciendo aprendiendo a hacer otros ejercicios que nunca habría pensado que iba a hacer pesas con mi brazo malo con mi brazo enfermo y eso lo estoy haciendo y así lo estoy recuperando y bueno pues estoy encantada de tener un seguimiento personalizado y bueno por otra parte el hacer en grupo pues también socialmente pues es otro aliciente muy muy grande el poder compartir pues las mejoras o los empeoramientos o lo que nos va bien o lo que nos va mal sobre todo son las mejoras lo que vamos las compañías que te van enseñando cómo te cómo lo puedes hacer mejor lo que les ocurría a ellas y son las que tienen más experiencia y luego pues cuando viene gente nueva pues también devolver también la experiencia que yo voy escribiendo bueno pues en definitiva pues estoy encantadísima con el proyecto y con la monitora y con la educadora soy Mari Carmen siempre he sido una persona activa y social aunque nunca he tenido otras cualidades para el deporte andaba en grupo y ya está hace tres años el segundo proceso de cáncer por el que pasaba y el comienzo de problemas físicos relacionados con mi edad hicieron que pues pasara por una situación difícil una compañera que acaba de pasar por algo parecido me habló de Natalia y su programa de ejercicios hablé con ella por teléfono y enseguida me transmitió que podía ser algo que me iba a venir muy bien nos convocaron a una reunión en la ravide y fue una sorpresa ver el buen ambiente y la cercanía que había en el grupo desde el primer momento me he sentido especial he descubierto que puedo hacer cosas que desconocía he superado dificultades físicas nuevas y he mejorado las que tenía el grupo es fundamental las risas el ánimo la alegría que vivimos en esos ejercicios en esos días de ejercicio es como un chute de energía los efectos de tratamiento se sienten pero se superan mucho mejor el trato personal y personalizado de la tarea es inmejorable así que animo encarecidamente a todas las mujeres que estén pasando por procesos de cáncer especialmente de cáncer de mamá que hagan ejercicio les va a hacer sentirse muchísimo mejor pues no tengo nada más que decir ellas lo dicen todo la importancia del ejercicio para ellas una vez que lo incorporan y bueno este año nos adaptamos desde Saray y año de cambios año de oportunidades porque no ofrecer ejercicio al aire libre entonces en octubre ofrecimos unas clases de marcha nórdica y bueno os dejo el testimonio solamente ha sido un mes pero pues mira la maestra nórdica lo primero me ha aportado un aprendizaje puesto que como yo tengo una lesión bueno tengo linfedema y he tenido varias linfagitis estoy operada de anastomosis pues los dolores son importantes ¿qué me aporta? pues el poder aprender a llevar los brazos a la hora de andar la posición para que no tenga esos dolores que yo tengo de normal cuando voy a andar me aporta pues muchos valores lo primero es en la calle que estás al aire libre que es lo que a mí me gusta y me parece que hoy en día es lo más sano en grupo pues también porque entre todas aunque tengamos nuestras distancias pero siempre está mejor ir acompañada los ejercicios pues eso son para mí para mí son muy importantes a la hora de de mi lesión que tengo en el brazo y de la colocación de todo el cuerpo para yo poder estar tener un equilibrio ¿qué más me aporta? pues intentar por lo menos aprender todo lo que en sí la marcha nórdica tiene para llevarlo a mi problema personal que es el brazo que tengo un linfodema y he tenido varias linfartitis me ayuda a a posicionar y a hacer los movimientos como deben ser puesto que con el tiempo vas cogiendo pues muchos malas posiciones vicios y te parece que lo haces normal pero no entonces es buscar el equilibrio hasta donde ese movimiento no te duela y con eso haciendo la aire libre con una profesora tan estupenda que tengo pues es lo mejor del mundo mundial animo a todo el mundo a que la haga bueno pues lo que es el reajuste corporal y el autoconcepto que pues eso cogemos posturas y cambiamos simplemente con un mes de ejercicio de ejercicio ella ha notado mejoría y bueno paso al último proyecto que estamos realizando en nutrición 3G que también es una colaboración del gobierno navarra de Saray y de la empresa nutrición 3G y es un programa integral para los pacientes de cáncer de mama y tenemos en cuenta la nutrición la genética y el ejercicio físico importante creamos una plataforma y bueno como os he comentado tuvimos en cuenta todo eso para hacer recomendaciones personalizadas la genética la veíamos como ver qué riesgos de padecer alguna patología qué riesgos de presentar efectos secundarios y de la metabolización de nutrientes pero no de predisposición de sufrir un cáncer ¿vale? para que quede claro era una herramienta para saber cómo podemos actuar desde la nutrición y el ejercicio para atajar mejor esos efectos secundarios y bueno esto es un poco todo lo que medimos vamos un poco mal de tiempo así que lo paso rápido y si luego hay dudas pues lo entramos un poco más en detalle y desde la parte de ejercicio que queríamos prevenir el sedentarismo que es lo que más nos importa actividad física llegar a esos 7.000 10.000 pasos según cada una de las participantes individualizándolo según su capacidad y según sus efectos secundarios y además hacer ejercicio integrarlo dentro de sus rutinas cambiar esos hábitos y que hagan ejercicio integrar esos 150 minutos semanales de actividad ligera moderada o esos 75 de un poquito más de intensidad pero sobre todo integrar la fuerza clave para ellas y clave para todos ¿vale? iban a ser seis meses de intervención llegó la pandemia han sido 12 meses 84 participantes con recomendaciones y nuestro objetivo era aumentar la actividad física y pues por medio de esa actividad física y hacer unas recomendaciones de ejercicio físico de sudar de unas de movernos y otras de sudar pero nos encontramos que había un 6% de la población que era excesivamente activa que a mí no me había llegado esa gente a los programas de Saray ni a la investigación porque eran gente que sabían que el ejercicio les venía bien y que no eran capaces de hacerlo solas pero en este proyecto por distintas circunstancias sí que había gente que como han comentado antes tengo que hacer ejercicio pues venga a tope qué es lo que está haciendo la población general tenemos gente sedentaria que no es capaz de moverse y tenemos gente que de repente pasa de 0 a 100 y se va a hacer una maratón o hacer una extrem que están tan de moda pues con las pacientes de cáncer de mama también está pasando lo mismo y para mí eso fue un reto personalmente porque convencer a alguien de que el ejercicio es beneficioso cuando empiezan a hacerlo y notan los beneficios bien pero para una persona que hace mucho ejercicio ayudarle a reducirlo es más complicado porque me han dicho que es bueno hacer ejercicio y es bueno hacer ejercicio ¿cuánto? ¿cómo? pues ahí vamos y os dejo dos testimonios y creo que nadie mejor que ella lo explica Hola me llamo Susana y he participado en el estudio de Nutri 3G Vida, saludable y cáncer desde octubre del 2019 hasta más o menos octubre del 2020 bueno a mí me detectaron un cáncer de mama a finales del 2019 18 y estuve en tratamientos de quimioterapia de enero a julio del 2019 y en tratamiento de radioterapia en septiembre del 2019 así que cuando empecé el proyecto el estudio justo acabé terminar los tratamientos y tenía muchísimas secuelas todavía me dolía muchísimo las articulaciones estaba muy cansada no tenía masa muscular estaba hinchada entonces bueno con la parte de nutrición me he ido a modificar mis hábitos alimenticios de una forma más sana más saludable tenía más energía y la parte de ejercicio estaba muy cansada y tenía todavía muchísima quimioterapia acumulada en mi cuerpo pues me he ido a eliminarla más rápidamente al final el tener una persona que te hacía un seguimiento pues a mí me daba esa motivación que me faltaba para hacer ejercicio y empecé a hacer ejercicio de forma regular los ejercicios que nos la tabla de ejercicios que nos dio Natalia eran personalizadas entonces era como más fácil poder hacer y en unos meses yo no tenía una mejoría bueno espectacular de hecho me incorporé a trabajar en marzo del 2020 sin apenas secuelas o sea me habían desaparecido los dedos articulares tenía energía había recuperado parte de la masa muscular y bueno durante la cuarentena sí que vagué un poquito a final de verano otra vez me volvieron los dedos articulares y un poquito el cansancio me puse en contacto con Natalia me ayudó otra vez a hacer una rutina de ejercicio que prácticamente en un par de meses me volvieron a desaparecer los dedos articulares y bueno ahora mismo pues me encontró pues casi como al principio de todo este proceso puedo nadar puedo hacer monte puedo pasear tengo energía en fin todo esto era impensable el año pasado al final el sentirte bien físicamente también es importante para sentirte bien mentalmente que es bueno fundamental así que yo estoy muy muy contenta con el proyecto para mí ha sido vamos óptimo y bueno me ha dado todo me ha vuelto a dar todo este es un caso de una persona que necesitaba un poco de motivación para moverse y aquí tenemos lo contrario hola soy Izaskun y en 2018 me diagnosticaron cáncer de mama mi oncóloga me dijo que el deporte era un pilar tenía que pasar a ser un pilar fundamental en mi vida así que le hice caso empecé a correr poco a poco a intensificar los entrenamientos me apunté a carreras y mi cuerpo fue notando pues cansancio dolores musculares etcétera entré con el proyecto nutrición 3G y Natalia me me dio unas pautas y me dijo que estaba excesivamente lectiva y que el descanso tenía que entrar en mi rutina así que le hice caso y bueno pues hoy en día no tengo dolores musculares el cansancio ha disminuido mucho y bueno y continúo con el deporte pero un deporte controlado me siento genial y bueno y bueno y animo a las demás a que sigan el camino del deporte porque me ha aportado energía vitalidad confianza en mi misma fuerza y bienestar mental y físico y un poco pues qué tenemos que hacer entonces hacemos no hacemos sí sí hay que hacer pero controlando vale entonces dentro de las conclusiones quiero quiero dar vale quiero dar unas unas recetas o unas recomendaciones para llevar a casa tenemos que ser activas físicamente llegar a esos 7.000 10.000 pasos a moverme desplazarme con eso quiero decir subir escaleras evitar el ascensor intentar desplazarme si puedo en vez de en coche andando y bueno importante reducir tiempos sentados que hoy en día pasamos tantos y una corrección postural porque eso nos va a dar una mejor estabilidad y hacer ejercicio regular tenemos esas recomendaciones de los 150 minutos o 75 según la intensidad dos días de ejercicio de fuerza podemos y podéis y en total habría que hacer unos 3-4 días de ejercicio físico a la semana pero que no se nos olvide hay que descansar y es lo que nos ha dicho Izaskun Izaskun tenía fatiga por los tratamientos pero estaba acentuando más esa fatiga por el sobreentrenamiento cuando nos ponemos a entrenar muchas veces nos venimos arriba y lo que han comentado las compañeras necesitamos descansar para que nuestro cuerpo recupere y después de unos tratamientos que el músculo ha sufrido más es imprescindible para recuperarnos ¿y qué hay que hacer para recuperarse? igual es importante o sea el ejercicio es importante para recuperarse es importante para reducir la probabilidad de recidivas de un segundo cáncer pero también para prevenirlo ¿vale? lo que hemos dicho al principio esto no es solo para las personas que han pasado un cáncer de mama es para todos y yo estoy hablando del cáncer de mama pero la compañera ha hablado del riesgo cardiovascular así que importante hay que moverse y si ya soy muy activa ¿qué hago? ¿puedo seguir haciendo ejercicio? ¿puedo competir? pues siga moviéndote claro que sí ¿puedo competir? sí pero pero lo que hablábamos ayer con Sonia hay que escuchar al cuerpo hay que descansar y y mi lema que siempre lo digo en todas mis clases las chicas de Nutrición 3G las chicas de Saray están cansadas de oírme es ¿cuánto más puedes hacer? ¿puedes hacer el doble de lo que has hecho? ¡ay no! pues te has pasado ¿puedes hacer el doble? sí pues vamos bien y yo personalmente en el tratamiento de recuperación soy partidaria de dejar de hacer más del doble de quedarme un poco corta a pasarme importante moverse así que todas en marcha tanto las que han pasado un proceso como las que no muchas gracias muchísimas gracias Natalia ¡ay no! 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 ¡ay no!